¡Libertad! 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 ¡Aquí están los antifascistas! Especialmente el de cantantes y raperos, que con la ley de mis canciones denuncian situaciones de injusticias, abusos de poder y corrupción. Por denunciarlo públicamente en mis redes sociales, se presentó un día cerca de mi casa para agredirme y yo me defendí. ¡Libertad! ¡A lo más de libertad! ¡A lo más de libertad!